Ya tú sabes, te loco, coja, roba, 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 roba La locura se te sube a la cabeza Quieres cariño pa' recortar el tono lleno Llego el que te gana, el que te cadena Te pego con el dos almero y despegamos que Dejamos que salgamos que le digan los monedos Los monedos, los monedos, los monedos Alerta, alerta, llego el que te calienta Alerta, alerta, llego el que te inyecta Alerta, alerta, llego el que te arresta Si no lo quieres y te presta, vete pa' mi pesca Alerta, alerta, llego el que te calienta Alerta, alerta, llego el que te inyecta Alerta, alerta, llego el que te arresta Si no lo quieres y te presta, vete pa' mi pesca Te pegas con 103, salte despacio Si no quieres que te lleve stress Por aquí no mandas oro en el portuán Con inspiración de rey, rey, ya tú ves Vamos a ver, como dicen, go Cuando estamos genáticos no podemos sacarlas Todas las llanes que te quieran Cortarme a tu te papas Te estás alerta La mina probadita de tu boca Lo baila la placa, lo baila la corta Porque somos grandes, por eso y te pagamos las rolas Es la chifa de mi par ¿Cómo dicen Mepocor? En Colombo, cọotas, lo vamos a tragar Otra marca, la cuara Alerta, alerta, llego el que me calienta Alerta, alerta, llego el que te inyecta Alerta, alerta, llego el que te arrasta Si no lo quieres y te presta, vete pa' mi pesca Alerta, alerta, llego el que te calienta Alerta, alerta, llego el que te inyecta Alerta, alerta, llego el que te arresta Si no lo quieres y te presta, vete pa' mi pesca Aquí va la larga que llegó el que te arresta Sabes que llegó el que te apetece caliente La luna se te sube a la cabeza Que la hermana me volvete como llena Llegó que ponía la luna de la arena Ella mira, nena, hazte para atrás Yo me trazo lo peor y sé cómo mira mal Para lo que ya lo toca Alerta, alerta, alerta Llegó quien te carienta, alerta, alerta Llegó el que te inyecta, alerta, alerta Llegó el que me arresta Si tú quieres interpreta, vete pa' mi pesca Alerta, alerta, alerta Llegó quien te carienta, alerta, alerta Llegó el que te inyecta, alerta Alerta, alerta Llegó el que te arresta Si tú quieres interpreta, vete pa' mi pesca Eso El grupo The number one Number one es music Ya tú sabes cómo va